¿Cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, bienvenidos a este encuentro internacional. ¡Arranca el partido! Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y la defensa lo ha parado ahí. Y Aaron Ramsey, el balón es en contacto con el árbitro. Lionel Messi. Lo tiene Sergio Aguero. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Aaron Ramsey. Craig Bellamy. Coates. Aaron Ramsey. Si le ponen una brocha con pintura en los zapatos, seguro que la pinta toda. Limpio, limpito para robar el balón. Claro, se pinta demasiado temprano. Lo van a agarrar siempre en offside. Javier Mascherano. Lo tiene Sergio Aguero. Y pinta a Higuaín. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Bien! Aquí puede haber una oportunidad. Con la presión encima, pero logran solventarla. Fernández. Lo dejó como estaca el sembradío. Se le ha escapado la chimbomba. El resultado de estar bien parado interciente el balón. Ahí está la lucha por el balón. ¿Quién le recibió esa pelota? ¿Cómo la durmió? Buena chance. Bien parado. Enorme anticipación. Messi. ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Hoy en día, Fernando, los espacios en el área rival son muy poquitos. Por eso la movilidad del delantero tiene que ser muy eficiente. Aaron Ramsey. La colocación es todo. Gran anticipo y se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Gracias! ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Le pegó un bombón! ¡La pelota se va! ¡Y ahí! ¡Córner! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Llegando al final de los primeros 45 minutos! ¡Aún nos falta el gol! ¡Entretiempo! ¡Comienza el segundo equipo! ¡Fernández! ¡Messi! ¡Ahí está Martínez! ¡Qué buen disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El festejo que se desata porque una vez más ¡Leonel Messi hace de la suya! ¡Y cada vez nos sigue sorprendiendo! ¡Cada vez que agarra la pelota! ¡Es un peligro eminente! ¡Buen disparo! ¡Enorme potencia la del disparo! ¡Mejor en el fondo del taparco! ¡Aaron Ramsey! ¡Gran visión defensiva para anticipar esa pelota! ¡Lo tiene Sergio Cuero! ¡Se abre el paso y pone! ¡Estas pelotas del obtero! ¡Maravilloso! ¡Messi! ¡El Pipe Higuaín! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Hermosa jugada! ¡Esa pelota que no llega a cruzar! ¡El resultado de estar bien parado! ¡Intercepta el balón! ¡Fuego de juego! ¡Viene el árbitro en esa! ¡Nada que protestar! ¡Desde el banco! ¡El técnico busca un revulsivo para su equipo! ¡A ver si resulta! ¡Fight Bellamy! ¡Recibe y toca de nuevo! ¡Anticipi! ¡Gana muy bien sobre el costado! ¡La chimbomba que cambia de dueño! ¡La chimbomba que cambia de dueño! ¡Karen Ramsey! ¡Karen Ramsey! ¡Se acerca a zona de ataque! ¡La tiene Garrett Bale! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Otra vez busca la pelota y se queda con ella! ¡Se lucha por la pelota! ¡Se tira al piso! ¡Se ensucia para recuperar la pelota! ¡Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar! ¡Ahora puede llegar! ¡El árbitro ha silbado! ¡Se viene la tarjeta amarilla! ¡Si quieren meterse de nuevo en el partido! ¡Un par de piernas frescas al terreno de juego! ¡Ha regalado la pelota al contrario con el centro! ¡Y esa pelota se va! ¡Tiro de esquina que puede hacer mucho daño! ¡Le quedan pocas fichas por mover! ¡Ahora lo hace desde el banco! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Quedan un par de minutos nada más! ¡Esto aún no se define! ¡Ahí le queda y puede ser! ¡Puede meterla! ¡Va el disparo! ¡Oh! ¡Soportoso! ¡Bio fue! ¡I no lo he fired! ¡Joy se va! ¡I que dos mandated de noies! ¡Y Pipe Higuain! ¡Y reviente esa pelota! ¡Joy se va a ganar! No es pobre técnica Es que no tienen técnica Y ahí está Se terminó Poco les ha importado